Y dieron la salida y se fueron a la lucha, pica última, Lovely Mérida, inmediato su jinete desvía hacia la parte de afuera de todo el grupo, está corriendo a centro de pista en este momento, mientras tanto, en los primeros 175 metros, Water Bullet a la parte de afuera, consultora, adentro, estas dos luchando la delantera en esta etapa inicial y es consultora, la que pasa ahora a dominar, lo hace por cabeza bien afuera, princesa Betsy, se acomoda ahora en la segunda etapa, posición, a medio cuerpo detrás, en el tercero más afuera aún, está Lovely Mérida, medio en el cuarto, Water Bullet, última cuerpo y medio, corre Suntuosa que va a cuatro cuerpos de la líder, 24-3, el parcial inicial y cuando entran en los 800 metros, consultora, domina por un cuerpo claro, princesa Betsy al segundo lugar, a medio cuerpo afuera, Lovely Mérida, el tercero, a tres cuerpos en el cuarto, está Water Bullet, última dos cuerpos, Suntuosa, sigue siendo la delantera para consultora, cuando bajan a los 500 finales, abre ventaja de tres cuerpos, princesa Betsy en el segundo lugar, a dos y medio, en el tercero está Lovely Mérida, a dos en el cuarto, Water Bullet, en los 400 metros, al frente consultora y fácil, tiene cuatro cuerpos, Juan Carlos Díaz, tiene las bridas ahí abajo, ahora le hace posición y comienza consultora a abrir ventaja, tiene cinco cuerpos, princesa Betsy, intenta desde el segundo lugar, pero la que está al frente se ve firme, a 150 metros para el final, su jinete talonea, la mantiene interesada en los últimos 50 y esta no puede perder, es consultora, ganando la primera de hoy por casi cinco cuerpos, princesa Betsy llega en el segundo lugar, Water Bullet entró tercera, Lovely Mérida y cuarta, el último lugar para Suntuosa. Gracias por ver el video.